Música Autoridades del Ministerio de Salud, el Hospital de Canto Grande y la Municipalidad de San Juan del Urigancho sostuvieron una reunión sobre la construcción de nuevo nosocomio en un terreno de más de 3.000 metros cuadrados ubicado al costado de la sede principal Acá hay un propósito de parte del Estado, la zona de Huáscar ubicada en el distrito es una zona que está mucho tiempo abandonada el Ministerio de Salud lo que pretende acá es hacer un hospital de grandes dimensiones porque la cantidad de habitantes en el distrito es bastante grande, entonces urge esta obra la presencia acá de funcionarios del Ministerio de Salud, el director del hospital, la Procuraduría de la Municipalidad del Distrito y otros funcionarios los constituimos al lugar con la finalidad de conocer dónde va a iniciar esa obra empezando antes que nada el saneamiento físico legal del terreno con la finalidad de acá para adelante llevar y es propósito de nuestro alcalde del distrito también sensible ante la sociedad, ante esta necesidad urgente también se suma en este proyecto con la finalidad de que mañana más tarde sea una realidad, ese es el tema El director del Hospital de San Juan del Urigancho, Juan Carlos Recerra, agradeció la disposición del alcalde Juan Navarro Jiménez de definir de una vez la próxima construcción de un hospital de nivel 3 para la atención urgente de la población Es muy importante porque es un paso para adelante hacia la construcción del nuevo hospital de San Juan del Urigancho el hospital que toda la población está requiriendo como les comenté hace un rato, nosotros tenemos una gran demanda de pacientes en este hospital que es el único hospital de todo el distrito que como saben tiene una población de más de 1.200.000 personas y necesita un hospital de mayor nivel de resolución el hospital actual es un hospital nivel 2.2 pero nosotros en este distrito necesitamos un hospital de nivel 3 yo agradezco la disposición de todas las autoridades tanto del Ministerio de Salud como de la Municipalidad de San Juan del Urigancho así como también la participación del Congreso de la República a través del congresista Gamarra todos ellos se han puesto la camiseta el alcalde Navarro ha estado en este hospital el congresista Gamarra ha estado en el hospital ahora los integrantes del bufet de abogados de la Procuraduría del Ministerio de Salud en representación del señor Ministro de Salud creo que todos los actores están completamente involucrados en este proyecto que es digamos una demanda ya impostergable del distrito explicó que el terreno está en proceso judicial para su traspaso del Ministerio de Educación a Sector Salud el terreno tiene todavía una parte en la que necesita sanearse hay un proceso judicial en marcha está adjudicado en sesión de uso al Ministerio de Educación y justamente el trabajo que viene desarrollando todo el equipo de abogados de la Procuraduría y ahora también integrando a la Procuraduría de la Municipalidad de San Juan del Urigancho van a hacer digamos el saneamiento de este terreno una vez saneado el terreno inmediatamente pasa a un siguiente paso que es el estudio de preinversión el estudio de preinversión determina el tamaño del hospital que se tiene que construir pero lógicamente si no hay un terreno adjudicado para esto nunca se podría hacer el estudio es un requisito fundamental que el terreno esté saneado y luego ya vienen a hacerse los estudios de preinversión ante la gran afluencia de público el Hospital San Juan del Urigancho no se abastece con la atención a los pacientes largas colas y citas para consultas médicas son de todos los días está bien para que haya más buena atención queremos que nos atiendan más rápido porque mucho nos hace demorar estamos esperando desde las 9 llegar a qué hora son para sacar una cita nada más queremos que nos atiendan más rápido y para sacar las citas pues mucho nos demora estoy con la BEM especial todavía mira desde qué hora estoy hasta ahora acá usted está esperando que sí este es ginecología ¿y de cuándo le van a dar la cita? no sé para cuándo será todavía se demoran acá planeando las autoridades construir un nuevo hospital acá al costado ampliar el hospital está bueno está bien que haga un hospital porque hay bastante gente estamos viviendo bastante pacientes está bien que venga ¿por qué atención vienes? vengo para gastro y psicología ¿y no se gastó? sí pues mira tanta gente mira no uy mira hasta qué hora nos tocamos soy el 327 y mira qué hora me tocará está en el 195 mira desde la mañana tienen que hacer el hospital lo más pronto posible porque ya ya rebalsa esto la atención sea mejor no la atención sea mejor no ya no estar mira ve madrugamos desde las 2 de la mañana están afuera durmiendo para poder sacar una cita ¿quién hace referente a un nuevo hospital? claro en este nuevo hospital que hagan especialmente atención para los ancianos eso es lo que se requiere mire acá hay 2 ancianos toda la mañana que están de hambre todo eso es lo que que se mejore la atención con la persona tercera edad los especialistas atienden un promedio de 7 mil partos al año los pacientes exigen que se agilice la construcción del nuevo hospital pero con un mejor servicio preferencial mil partos al año Gracias por ver el video.